Y aquí os cuento lo primero que se hace por la mañana después de desayunar preparar el kit que tenemos básico de carreras esto lo hemos explicado muchas veces hoy tenemos 3 horas más o menos yo normalmente para 3 horas me llevo 3 geles que son de 50 gramos como yo intento consumir 70 gramos a la hora más o menos aquí de los 50 te acabas chupando 40 o 45 como mucho y el resto va en el bidón con el Longovit 360 que son los huevos hidratos de carbono llevo 3 geles de sabores diferentes que me gustan el neutro, este que está buenísimo, que lo han sacado nuevo y este que es de cafeína para tomarme como una hora y media antes o así dos barritas, una la llevo de emergencia siempre abierta, vale las abro, esta la abro en el mayor y una que me tomo media hora antes de salir y luego siempre el recovery al acabar, súper importante como lo dijo Daniel Escaño en el podcast para recargar y para prepararte para el día siguiente que lo del recovery es gracioso porque yo siempre pensaba que el recovery era como para que no te dolieran las patas pero no, el recovery no es para que no te dolieran las patas el recovery es para recargar otra vez los depósitos y al día siguiente poder volver a tener un poquito de gas así que es casi lo más importante de todo, bueno todo es importante pero lo más importante es acordaos cuando acabéis de entrenar, cuando acabéis de competir un recovery bueno, este está muy bien Jotis tercera etapa hoy te veo con más chispa te veo ya eres la portada de la etapa eso te importa ser la imagen de la etapa y a ver, tú eres el encargado de los recorridos ¿qué tenemos hoy? cuéntanos tenemos 10 kilómetros de asfalto ¿sí? de carrera de bici y un pelito de carretera me da un miedo, ¿cómo se va a ir ahí? o sea, estoy pensando que se va a ir a lo mejor en un grupo relajarte y disfrutar sí, relajarte los cojones ya me sé yo cómo es las salidas en carrera de bici en los que hay un grupo que pierdes un metro y medio y se te viene encima el metro ¿la gente qué es? ¿la gente qué es? imbécil la gente es imbécil, tío ¿qué es eso? tenemos 10 kilómetros de asfalto así que hay que coger un grupete en el kilómetro de los 6 hay un repechito hay que aguantar hay que levántate y aprieta ¿eso cuándo es? en el kilómetro de los 6 pero muy cortito un repecho muy corto pero que habría que aguantarle para seguir con el grupo luego ya, entramos al pinar va todo el rato hacia arriba hasta el kilómetro 20 luego va hacia abajo todo esto con los repechillos del pilar y en el 35 llegamos a lo que nosotros vimos el viernes que ya lo conocemos así que ahí está mal llevamos medios de veres hechos luego ya en el kilómetro 60 pues volvemos a asesenderos volvemos a salir otra vez al asfalto deshacer el camino viento de cara va a haber viento de cara así que tocará coger algún grupo y ahora me ponen las tomas aquí de solo solo otra vez habíamos visto que iba a pegar él en contra que había que coger un grupo vea mi grupo como siempre felicidad entonces queda de carrera no voy a ir a la capa mecánico tienes estrategia hoy le veo con el colmillo afilado macho si te diréis que yo te has encargado de recorrido pero te has encargado de equipaciones también si, si verdad hoy se han encargado de blanco cada día nos dice cómo tenemos que ir vestido guay a ver cómo lo ves hoy tú pues la verdad es que como ayer me ha salido mal la estrategia no me quiero poner muchas estrategias tú solo tienes una cosa en mente que no se despistean tú como te despistes yo voy a intentar ir a la rueda y todo lo que pueda no te despistes y si tengo que remar miraré para atrás para ver si vienes o no acabamos de salir de los senderos nos hemos metido un poquito de hueco y ya vamos a tirar no sabemos si nos cogerá o no pero vamos a tirar si vienes ya a lo mejor no remo y si no vienes si no vienes pues... hostias que te veo remando ahí contra el viento tirando un grupo tú kilómetro 59 voy absolutamente reventado me cuesta hasta seguir grupo de otro grupo yo por detrás tú desesperada no si me quedo solo estos 10 kilómetros me despisto todo ah no puedo que olor de patas dios estoy vendido coño esperad mi hijo de puta bueno 70 kilómetros y como siempre se da la salida en 3 2 1 salimos salida mamma mia mamma mia dale sierra dale iota dale bail Bueno, pues ya vamos a entrar a zona de setero, girada a uno, rápido pero sin poder adelantar porque estamos juntos, pero bueno, a ver si se abre un poco más y ya vamos cogiendo posición, pero vamos, esto ya va a girar. Dale, venga Jotita, dale, 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 Jorge Ocaña, Jorge, te hago aquí un, mene, que toma de rolling. A ver Jotis, te dejamos ahí el mohino, ¿cómo estás hoy? Menos mohino. Menos mohino, hoy mejor. ¿Sabías tú que el XCO se te da bien? Bueno, sí, se me la cojo. Bueno, cuéntanos como han sido una etapa tan fácil como 70 kilómetros y 700 metros de nivel y vamos a explicar a la gente por qué el desnivel no lo es todo para sufrir en... O sea, lo primero te voy a decir que de esta etapa se ha hablado... Se ha hablado poco, o sea, se ha hablado mucho de que iba a ser dura los 700 metros de nivel, que no nos confiáramos, perfecto. Pero se ha hablado muy poco de lo bonita y disfrutona que a la vez es la etapa. Todo el rato, sendero, todo el rato, todo el rato. Era un fin... Sí, el resumen del recorrido es muy sencillo. Un laberinto, sí. 10 kilómetros de carril bici, entrabas al final. Era sendero izquierda, derecha, izquierda, derecha, sube, baja, sube, baja, izquierda, derecha. Luego, 10 kilómetros al final de carril. Y a comer gambas. Y a comer gambas, qué rica estaba la gambas. Ojo, ¿eh? Vale por plato de gambas. Entonces, la estrategia estaba clara, había que coger un... No había que perder el tren de salida. No había que perder el tren de salida, pero no había que perder el tren de salida. Bien. Cuando entraras al sendero, pues intentar entrar lo mejor colocado posible para estar con el color de tu nivel. Bien, me han apretado, me han apretado, chavales. Me estaba sacando el punto de cada repecho. Y luego, los 10 últimos kilómetros, estaba clarísimo. Había viento en contra y había que coger un grupo. Menos bien. Rabulín. Vengo más. Vengo al aeropuerto. Estamos llegando. Juego más. Es un poco rebelde. Me he comido 8 kilómetros de... Yo solo. Hostia, pues eso es duro, ¿eh? Pero solo, solo, solo. ¿Por qué estoy contento? Pues porque hoy he ido bien. La cabeza me he conseguido controlar. He ido concentrada en todo momento. Y hasta el final, de principio a fin, he ido donde tenía que ir. Me he forzado. Yo creo que los chavales me fueran forzando. Me venía bien. ¿Te has exigido? Para exigirme yo mismo. Y luego en el kilómetro 55 o así, ya me he quedado solo. No podía, ¿eh? No, de los repeches esos me iban sacando. O sea, que me iban sacando de punto. Y me he quedado solo y sabía que venía el viento en contra, pero es que no podía seguir ahí. No era... Si no se puede, no se puede. No se podía. Y he dicho, pues ya está, no pasa nada. Luego al viento en contra, a tu ritmo y listo. Y es que luego he cogido el viento en contra, pero no he tirado la toalla y he dado todo hasta el final. Así que la cabeza mejor y las piernas, pues bien. Dolían las piernas, pero por lo menos empujaban. Seguro que toda la comunidad se alegra de verte mejor. Muchos ánimos, tío. Estoy recibiendo. Eso es. Darle ánimos a Jotis que le vienen bien. Por Instagram, por privado, por el recorrido. Me decían hoy en el recorrido. Que te olvides de la puta cabeza ya y de vuestra todo lo que andas, que estás mejor que nunca. Bueno, eso está bien, tío. Que la gente ahí anime. Jotis ha hecho 2 horas 39. Es muy buen tiempo. 2 horas 39.15. Posición 44 en élite, que ya sabemos que es una posición muy engañosa, porque es que aquí la gente es una absoluta locura. Pues entonces como el primer día. El primer día hice por ahí, macho. Buen tiempo, muy buenas sensaciones y mañana más, tío. Acabamos tartesos. Venga, vamos. Dale, Charlie, dale, Antun. Dale, 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 dale. Venga, va, 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 va. Vale, y ahora lo que interesa. Lo importante. La carrera. Ahora lo que le ha interesado. Pues estés preguntando. En la clasificación general iba yo, con 9 minutos de ventaja con Charlie. En 9 minutos. Hoy tenía, tenía mis dudas, tenía, era para mí era una etapa muy complicada, porque sabía que es de las que peor se me dan, de las que mejor le pueden venir a Charlie, porque al final es potencia bruta y mover. Y había un tramo final que se quemaba muchísimo miedo, que eran como 10, 11 kilómetros de llano, que encima tenemos un poquito de viento en contra, en el cual ahí había que buscar o un grupo o no perder rueda. Nada, ya tengo que ir a mi ritmo, intentar no bajar de 300 vatios. Y a minimizar daños. Era peligroso, porque ahí se puede perder más tiempo que en un puto puerto. Ha salido muy motivado. Muy motivado. O sea, yo lo he visto de salida, el carril bici, todo el rato delante, segundo, tercera fila, yo lo he visto motivadísimo para no perder la posición. Claro, él decía, yo, que Antonio no se despiste, que Antonio no se despiste, yo no me he despistado. No, no, no. No me he despistado. Yo estoy muy orgulloso de la carrera de hoy, igual que ayer estaba muy contento con el rendimiento, hoy estoy muy orgulloso de mi actitud. Si no me lo dice nadie, lo tengo que decir yo. Porque he estado metido en carrera, concentrado, peleando las posiciones. Pues luego en los senderos íbamos a un ritmo, íbamos muy rápido, o sea que, como les lo digo, íbamos rapidísimo. Sí, íbamos rápido. Espectacular, o sea, buenas carreras aquí no tiene precio. Y bueno, pues yo había un momento que digo, ya vamos así a esta meta. Mira, para que os hagáis una idea, hemos estado, pues del kilómetro 10 que entrábamos en los senderos, hasta el 50 casi que se salía, hemos estado por lo menos 25 o 30 kilómetros ahí metidos en un laberinto absoluto, en el cual la visión que yo tenía era que no se vaya Charlie, o sea, Charlie no se podía ir. Al principio se me ha ido, me ha metido 4 o 5 personas en un sendero, es muy difícil adelantar y muy difícil que te adelanten, tienes que realmente ganar la posición. Aquí hay un momento clave de la carrera, Charlie va adelante de este grupo, tirando con un palo, y en el momento en el que hago un corte me quedo. Y aquí no puedes adelantar. Así que ahora está caliente, caliente. Encima lleva Luis Mir, ahí de enganche, como se vayan los dos nos detrás. Y es muy complicado, y cuando alguien te mete una persona entre medias, como esa persona se corte un poquito del otro, se te va la puta carrera. Vaya puta locura de 22 kilómetros. Está saliendo con un XCO a muerte, el mecánico Luis Mir, cuando uno tira a uno, tira al otro. Y es un estrés exagerado. Lo más interesante que yo nunca. Entonces claro, mi historia era que no se vaya Charlie, y que no se vaya Luis Mir. Y si se va Charlie, que se quede Luis Mir. Estaba Luis Mir entre medias, ahí haciendo un enlace todo el rato. Mi tacho me pudo agregar, yo ahí. Bueno, tampoco, hemos ido. Ahí me han metido dos por medio. Van ahí para que se corte. Y como sacamos una pista, no les veo. Y ya ha llegado un momento en el que digo, hostia, claro, me he dado cuenta. Yo tengo muy pa... Charlie tiene muchas más tablas en carrera. Y ya me he dado cuenta... Ya, pero ahí ya no íbamos pensando en nada. Ahí íbamos simplemente siguiendo el trenecito. Bueno, pero tú cada vez que tengas una oportunidad, adelantabas a alguien. Y cuando adelantabas a alguien, ya me entran a mí los nervios de que ese alguien, andara un poco menos y me cortara. Luis Mir se ha quedado una vez, que ha tenido ahí un derrapito que se ha quedado cortado. Cuando Luis Mir se ha quedado cortado, ya te ha seguido un poco. Digo, pues ya está. Es que como sacamos una pista y haya 10 metros, se te va el tren. O sea, es que es así. O sea, era todo sendero, pista, sendero, pista. Si a la pista sales con 10 metros cortado, a tomar por culo. Entonces, mi obsesión era, si se va Charlie, yo tengo que estar con Luis Mir. O con alguien que ande para que luego en el... Es que no te quedes solo. Incluso ha habido un rato que me he quedado con las chicas. Y digo, bueno, las chicas andan. Las chicas... Andan muchísimo. Andan mucho. Me he quedado con las chicas, ni tan mal. Y así hemos estado hasta el kilómetro, pues eso, 40, 40 y pico. Que ya ha habido un momento que estábamos con las chicas a gusto. Y yo sencillamente, deseando que acaben los senderos ya, pensaría que la bici corra un poco. Porque, hostia, llevamos una hora y pico sin salir a látigo, látigo, látigo. Llevamos 310 vatios normalizado. Llevo ya no mismo. 70 kilos, 2 horas. Tranquilos. Ya se había demostrado que yo era el más fuerte de la carrera. Y de repente, en vez de quedarnos ahí ya para llegar a la meta bien, ha vuelto a pasarlo en La Rioja y ya no sé qué coña. No, lo que ha pasado es que las chicas se iban vigilando un poco. Porque claro, ha ido tirando mucho rato Tessa del grupo, pero luego ya han empezado a dejar a Rosa que hace trabajo. Y... Y nada, entonces en ese momento había nuestro grupo, ¿vale? Los que iban con nosotros, tenían unos metros. Y entonces he dicho, bueno, pues ahora vamos a por ellos. ¡No, no, 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 no! No tiene suficiente mecánico con ir ahí con las chicas. No tiene que adelantar. Yo quería llevar a... ¿Has dejado a las chicas? Pero porque ellas iban ya a su rollo. O sea, ellas han pasado de nosotros. ¿Tu rollo ibas tú? No, es que las haya dejado. ¿Ha atacado a las chicas? Hemos llegado a un sendero. ¿Has atacado al chico que había adelante también? Claro, porque me digo, me voy a dar aquí... Después le he dicho a la mañana, a rueda, digo, ahora me voy a dar el gusto yo de meterme el primero en el sendero. ¡Enorme, tío! ¿Cómo va? ¡Enorme! ¡Qué ritmo más bueno, tío! Y hacerme el sendero yo ahí... Charlie, el segundo, y yo vigilando a Charlie. ¡Qué agonía, tío! Es que no se rinde, tío. O sea, no se rinde ni nunca. O sea, no se rinde ni nunca. Todo controlado, todo bajo control, hasta que de repente, no sé qué cojones ha pasado en una pista, me aparece... Iba a Charlie, pero a toda hostia, yo iba a 300 y pico vatios, Charlie iría pues a 400. Y de repente aparece Luis por mi izquierda, que no sé si lo he grabado, porque si lo he grabado lo tengo que meter. ¡Uf! La adelanta y se pone a dar un relevo, pero que iba a 409, 410 vatios míos. Yo le iba al cuarto, 410, 410, 410, así. Entonces, claro, un relevo de esos es lo que realmente te machaca, porque un ataque y un palo, pues se te van y... Pero un relevo constante, un palo constante... Ha habido un momento que me baja la barreta de energía, la barreta de energía... Hace mucho daño. Hace mucho daño. Se ha cortado el tercero, y yo no he tenido la fuerza de adelantar al tercero para pillarlo, porque era imposible. Y se han ido los dos solos, digo, madre mía. Yo en ese momento, la verdad es que no estaba muy bien viendo la carrera. ¡Qué manera de mover vatios! ¡Increíble! Acabamos de salir de los senderos, nos hemos metido un poquito de hueco a Anton, y ya vamos a tirar. No sabemos si nos cogerá o no, pero vamos a tirar. Pero hemos pasado por un... un túnel, luego unos... Sí, un túnel, giro a la derecha y un rampón. Y ya he mirado, y le digo a Lumi, vamos solos. Y Lumi se pensaba que venía a Anton. Y mira a él y dice, pero Anton no viene. Y digo, no, no, que vamos solos tú y yo. Y digo, ya, hasta la meta. Y se ha puesto el cabrón. Pero cuando le he dicho que íbamos los dos, se ha puesto a tirar, y yo ahí sufriendo, sufriendo, sufriendo. Y bueno, pues luego hemos hecho buena carrera, porque hemos sufrido mucho en los senderitos estos empinados. Muy duro. ¡Venga, va! ¡Que le habéis abierto el capó! ¡Dale, que le habéis abierto el capó! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡A la muerte a esta meta, eh! ¡A muerte! ¡Venga, Anton, que les tienes ahí, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, que les tienes ahí, eh! ¡Venga, venga, a sufrir! ¡Venga, no pierdas este grupo, eh! ¡Venga, va! ¡No pierdas este grupo! ¡Venga, tío! Muy cortos y duros. Y ahí hemos llegado a enganchar a los que iban de líderes de parejas, que andan mucho. ¡Venga, tío! ¡Venga, ahí! Vos de los que sabéis el sendero. ¡Venga! ¡No me pillaran! ¡Vamos a la puta! ¡Villanos se han traído! Yo, en mi caso ha sido, les iba viendo y no, realmente no tenía, ya no tenía pata. ¡Esperad, mi hijo de puta! No tenía fuerza ni para seguir los grupos. Me costaba seguir los grupos que me cogían. Me cuesta hasta seguir grupos. Y ha habido un momento en el que en la pista me he quedado solo, totalmente solo, en los últimos 10 kilómetros, y digo, este es el puto peor escenario que yo iba pensando desde ayer. ¡Ah, he muerto, tú! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Si me quedo solo estos 10 kilómetros! ¡Al piso todo! ¡Ah, no puedo! ¡Tiene dolor de pata! Tan cerca, tío, y tan lejos, tío. 8 segundos, tío. Charlie, con Luis, mi delante, y yo, totalmente solo, con el viento de cara. Miraba el potenciómetro y me iba dando ánimo. ¡Venga, Antun, venga! Me iba diciendo, ¡Venga, como una serie, como una serie! Nada, ya tengo que ir a mi ritmo, intentando bajar de 300 vatios. Y a minimizar daño. Pero claro, eran 8 kilómetros. Tirada larga. Claro, no, la tirada de 15 minutos tú solo a 300 vatios y ya veía que el cuenta kilómetros 24 por hora, 25. Digo, ¡Madre, Dios! Nosotros ya no teníamos nada que hacer. Los que iban tirando iban más fuerte. Bueno, ya vamos a entrar en el carril bici de vuelta. Vamos a rueda de la segunda pareja. Que son los líderes, pero han hecho una porción. Y bueno, tira muy fuerte. Así que creo que ya es aguantar aquí. Como sea. Y hasta mi tampoco. Increíble tampoco. Tira rueda de la bestia, Luis Miguel. Y el de adelante no se queda corto. Kenny, también del BCLB. ¡Madre mía! Menuda mía, chica. Somos con 10 minutos. Y le he dicho a Luis Miguel. Nosotros aquí ya chalando. Yo ahí he visto que los 9 minutos se me iban, ¿eh? Porque ahí se pierde mucho tiempo. Si me quedo solo, te digo que me lo metes. ¿Qué he pasado? Que he tenido la suerte. Mirado para atrás, he visto que venía. El pelotón del Tour de Francia. Venían 30 tíos. El Triqui Beltrán. Los líderes de Master 50. Jorge Pi, todos los putos capos. Y me han adelantado, me engancha la rueda. Como el bolillo, que me ha costado hasta coger la rueda del pelotón. Que yo estaba esperando que él me empujara. Yo estoy con empujoncita, pero no hay ni uno. Y ya rueda, pues bueno, he llegado a meta. Y nada, al final, 2.43, creo. Sí, 2.43, 2.45. Y yo 2.45, o sea, me ha metido 2 minutos y medio. 2 minutos y medio, que me ha recortado la general. Está ahora a 6.30. Bueno, lo hemos pasado muy bien. Muy divertido. O sea, un XCO de casi 3 horas y divertidísimo. Se lo decía a Charlie que la etapa del recorrido ha sido espectacular. Muy divertido. Y que parte de que sea aún más divertido es esta tontería que os contamos. O sea, esta tontería del ir concentrado en modo carrera. De ir viendo, de irnos de tal y la pelea. Y se va uno y no se va otro. Antón iba diciendo, ya habéis acabado los senderos. Ya habéis acabado los senderos. No, nos pasamos muy bien, tío. Mañana más. Mañana más. Mañana más. ¿Antón? Sí. Uy, va a cerrar. ¿Cómo haces tú? Ahora lo que quieras. Acabo de recibir un mensaje. Te quiero. Y atentos al vídeo de mañana. Qué sorpresa. Te quiero. Gracias.